Más de un siglo de la historia más dulce de Soria. El pasterelo Feliz Hernández, heredero de la mítica confitería conocida como La Boyera, busca relevo de cara a su próxima jubilación. Y ya tiene fecha, el 31 de diciembre de 2024. En torno a 1920 abría a sus puertas la mítica confitería bollería Feliz Hernández, en el Collado, conocida por generaciones de sorianos como La Boyera. Su repostería forma parte de la historia más dulce de la ciudad. Una historia muy familiar, como nos contaba el propio Feliz. Desde chavales hemos estado trabajando en casa los cuatro hermanos. En 1920 empezó mi abuela, luego siguió mi padre, aunque según Tomás Pérez hay datos del 1916 que encontró él. Entonces luego siguió mi padre ya, estuvo mi madre, mi tía en la tienda, los cuatro hermanos hemos trabajado ahí y al final me quedé yo solo. Chinos, campanas, milhojas de merengue, caballitos de galleta de leche cubiertos de azúcar con clara de huevo, de chocolate, los cocos, las tortas duras, las bambas de nata, crema o trufa, la costrada, los buñuelos, los brazos de gitano. Es parte de ese surtido pastelero más emblemático de este establecimiento centenario. Lo hacían y lo siguen haciendo. Sí, sí, ha sido y al principio se vendía sin nada. Hay gente que se acuerda todavía sin nada, antes del blanco. Luego fue el blanco y luego ya el de chocolate y blanco. Estaban los cocos, las tortas duras, mojicones, la mantequilla dulce, los chinos, campanas. Es lo que sigo haciendo ahora. Hago siempre lo mismo, todavía estoy haciendo lo mismo. El antiguo local de El Collado con su escaparate, con ese torno giratorio al que se quedaban pegados los más pequeños, cerró en 1997. La pastelería se trasladó entonces a la calle Zapatería número 28 y Félix Hernández Nájera, hijo de Félix Hernández de Pablo y nieto de Cristina de Pablo, se jubila en este mismo año, por lo que ha puesto su negocio a la venta. No hay relevo familiar, así que busca a un comprador que quiera aprender y seguir con esa tradición repostera. Estamos ahí mirando con la inmobiliaria, lo he metido en el piso ideal y me lo están mirando a ver en la cámara de comercio, hemos estado hablando con ellos, en la escuela de hostelería. Pues hombre, si hay algún emprendedor joven, creo que menos que... Sí, es que es un cambio de titular, ahora mismo se queda con la empresa tal cual y es un cambio de titular, porque abrir todo esto otra vez, esto es, pues sí, dice que dan facilidades, bueno, eso habría que verlo. Los caballitos son indudablemente la insignia de la pastelería Félix, de hecho también pueden comprarse en aquellas tiendas de souvenirs y productos típicos de aquí de Soria. Desde hace años, Félix trabaja a través de encargos, recibe los pedidos por teléfono, los prepara y el cliente los recoge en el mismo local. A ellos y a sus abuelos y a sus padres nadie les enseña a ser empresarios. No, mi padre desde los 16 años que se quedó sin padre empezó a trabajar en la pastelería, él se echaba sus cuentas, mi madre en la tienda, sus números y todo, y nada, nadie nos enseñó lo que hemos aprendido por el camino. Ahora hay muchas más facilidades para poder acceder a un negocio como el de Félix, y sin más, si alguien tiene la oportunidad de poder comprarlo y de seguir adelante con este negocio tan emblemático de Soria. Y es que de hecho, en Soria, la pastelería siempre ha tenido mucha fama. Es que Soria tenía mucha fama de tener pastelerías. Todo el collado izquierdo, según subes, ahí había pastelería. Estaba Azucena, la viuda de Liso, estábamos nosotros, la Exquisita, Mateo, estábamos todos, había un montón de gente. Luego ya está el Ruiz, el Barranco, abajo estaba Eugenio Herrero, que luego fue en Lagunas, que se jubiló hace poco, y es lo que digo yo, que ahora ya soy el último yo. Y si nadie se hace cargo de la bollera, de la pastelería Félix, el 31 de diciembre, ¿echará la verja para siempre? Pues sí, hombre, ahora, mientras he preparado todo, que si me podía jubilar, que si no sé qué, pues lo tenía todo en el aire. Pero en el momento de colgar los cárteles ya de que se vende, ahí es cuando ya me ha dado un poco de penilla, sí. La bollera busca relevo de cara a su próxima jubilación.